¡Ay, se está tiendo! Es que si usted escuchara todo lo que nosotros decimos mientras esté escuchando una bonita canción, se cae, mire, para atrás. Que si la comida... Que si le deben... Que si tuve un novio que se llama, igual que nuestro queridísimo... ¡Memo César! Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, Memo? Bien, bien contentos de estar por acá saludándolos. Gracias por la invitación. ¿Tay no voló un verdad o qué? No sabes, sí. A lo mejor un poquito más peloncito de aquí. No, está grande, precioso. Le tocó todo el chismerío, Memo. No, ya lo anotamos todo. De hecho, el muchacho estaba grabando aquí atrás. Creo que lo vamos a publicar. ¡Qué miedo! Memo Garza está con nosotros. Trae a tu gran equipo. Vamos a cantar, vamos a disfrutar. Vas a presentar tu nuevo tema. Claro que sí. Pero nos fuimos al corte hablando de la trivia, comadre, del evento de ayer. A ver, ¿cuál fue? Yate nada más que el Met Gala es como una... Como los TV y novelas. Ándale, pero de moda. Y bueno, hay una mexicana que estuvo presente. Tenemos la respuesta correcta de alguien que se quiere llevar 500 pesos en Valedes. Yo sí, yo sí, yo sí. A ver, escuchamos al público. 500 pesos, 500 pesos. Hola, hola. Ella en Eteria. Eteria, hermosa. La única que entendió. La única que entendió el concepto. ¡Ay, tú! ¡Hola! ¿Quién habla? Hola, Jazmín. Mi amor, Jazmín, ¿quién fue la que estuvo en la Met Gala? La mexicana. La única. La única mexicana invitada en la Met Gala 2024. ¿Será Eiza González? ¡Obvio! ¡Obvio, mi amor! ¡Claro! Y bueno, pues, señoras, señores, Eiza González, siempre bella, siempre hermosa, siempre galante. Estuvo ayer, la noche de ayer, en la alfombra roja del Met Gala, con un vestido inspirado en la orquídea vainilla. Una flor emblemática de México. Y dicho vestido era color rosa, claro. Así como yo, palo de rosa. ¡Ay, no, comadre! Debería tomar unas clases de cómo se visten allá. Oye, con un escote. ¿Usted podría ir así como exótica que se viste? Podría ir allá. Oye, trae un escote pronunciado y la espalda bien descubierta. Así que, bueno, pues, Eiza, Eiza, Felicia. Eiza triunfando. Una mexicana que ha abierto camino en Hollywood y lo ha hecho espectacular. ¡Pero regresemos! ¡Gracias, mi amor! ¡Porque Memo está con nosotros para platicarnos! ¡Platícanos de Nuestro Amor! Sí, Nuestro Amor. Bueno, es el sencillo más reciente que acabo de lanzar. Había lanzado unos temas, pero habían sido un poquito como más acústicos, algo diferente. Y ahora ya decidí lanzar uno con banda, 100% con banda, como la gente me conoce, el estilo. Es una canción de Espinosa Paz. Se llama Nuestro Amor. Totalmente, pues, habla de puro amor, de la gente enamorada. El video lo grabamos en Monterrey, Nuevo León, por cierto. Muy guapo en Smokey. Es el primer video en el cual ya sale toda la banda, ¿no? Todo el equipo que ya trabaja conmigo. Y, pues, bien contento con la respuesta de la gente y con todo lo que está pasando, ¿verdad? Que bien agradecido con todo el cariño de la gente. ¡Venga! Oye, te hemos visto, sabemos, toda tu carrera, todos tus proyectos y demás. Memo, ¿cómo te has sentido ahora como solista? ¿Cuánto tiempo llevas ya de solista? Este, yo creo que ya que empezamos a trabajar unos seis meses, más o menos. Tan poquito. Sí, poquito, sí. ¿Y cómo te sientes? Pero, bien, yo me siento feliz, contento, este... Pues ya es su propio jefe, ¿cómo se va a sentir? No, fíjate que me han preguntado mucho eso. A veces hay personas que creen que a lo mejor una decisión la tomas o esta decisión así como de arrebatado. Vámonos de un día para otro. Porque me preguntan, ¿qué sentiste el día siguiente que ya tomaste la edición? No, te venía. No, es que tengo... Yo esta decisión la estaba pensando desde hace algunos años. O sea, no era de un día para otro, obviamente. Porque donde yo estaba con la adictiva me sentía completamente feliz, tenía todo, estaba tranquilo, estable. Sí, claro. Y obviamente me sentía muy contento con todos mis compañeros y sobre todo el equipo que formamos y todo lo que se pudo lograr fue algo muy bonito. Fue un aprendizaje muy grande para mí. Pero pues yo también, o sea, llegó el momento donde dije, bueno, ahora ya invertí 10 años de mi vida para la adictiva en este caso. Pues ahora la quiero invertir para mí, para mi familia, para que ellos al rato les quede algo de lo que yo realmente ando haciendo, ¿no? Entonces decidí tomar mi camino como solista y me siento feliz. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, perdón. Nos ha tocado a Conejo, a Rosa Concha, a mí ver a muchas agrupaciones y nos encanta ver como la evolución de cada una de las personas. Nos tocó verte la adictiva, estuvieron con nosotros hace poco. No verte ahí también es como que extraño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ver también que estás cumpliendo tus sueños. Yo creo que al final, si te quedas estático en un lugar, pues no es la misión de la vida, no es moverse, es moverse. Así es. Como yo siempre digo, ellos van a continuar su camino y tú vas a descubrir otro y creo que eso es lo más bonito. Sí, sí es válido. Yo creo que a veces quien más se engancha con este tipo de cosas es otras personas que a lo mejor hacen comentarios y cosas que van creando que la gente piense cosas que no son. Nosotros tuvimos una muy bonita relación, Andrés, con Andrés Valdez, que es el dueño de la adictiva. No tanto, o sea, no nada más como de trabajo, sino de amistad, casi. O sea, cuando yo llegué allá, muchos pensaban que yo era hijo de él porque siempre estábamos juntos y cosas así. Entonces, fue algo muy bonito, nos respetamos. Yo lo respeto muchísimo como persona, como el dueño de la empresa de la adictiva. Y hasta ahorita nos hemos respetado totalmente. La gente me pregunta, ¿y no tienes problemas por cantar las canciones o no tienes problemas por esto? No, yo he respetado mucho a él en cuestión de que respeto como las canciones que yo grabé con la adictiva. A lo mejor no las estoy grabando yo para lanzarlas yo en mis plataformas digitales, ¿me explico? Yo quiero hacer cosas nuevas, pero igual él respeta que yo las cante en los eventos. Si tenemos algo, o sea, no tenemos por qué salir mal. Yo le dije, no lo merecemos porque hicimos una muy bonita relación. A los dos crecimos, la verdad, los dos juntos. Y los dos fueron parte del éxito de las canciones. Y lo menos que nos merecíamos era salir de una manera mala. Entonces, lo entendimos y ahorita, pues cada quien por su lado, como lo dicen, pues vamos trabajando. Ya tus excompañeros y ahora tus nuevos compañeros, tus nuevos músicos y pues Luis, ¿no? Que también ahí anda. ¡Ay, cómo eres! Bueno, vinieron todos y también vino Luis. Luis, ven, Luis, ven, puedes decirle algo. Hemos hecho bullying porque en la primera entrevista, no me acuerdo si el micrófono no funcionó, y luego en la otra, que no cabía, y luego... Vienes al lado, Luis. Vienes al lado, Luis. Y luego en las fotos de las redes no sale. Defiéndete, Luis. No digas nada, porque el que paga manda, digo... En las fotos de las redes sociales no sale, dices, güey, ¿qué pasó? El que paga manda, la que está hablando, la que se fue sin pagar. No, pues llegaron todos juntos. Eber, que Eber también era parte de la adictiva, tocaba el trombón ahí. ¿Te lo robaste? No, no, no me lo robé, ya él lo decidió. No, no le muevas, no le muevas, entonces... Oye, ¿no te apellidas González, Eber? Eber González. ¡Ay, comadre! No, él tomó el camino conmigo también cuando decidí tomar la decisión. Él iba a seguir ahí más tiempo, pero se vino conmigo. Y él fue el que me ayudó a formar el equipo, que él es músico también y conoce mucha gente mazatlán y muchos músicos. ¿Es tu director musical? Él fue el que armó la banda. Él me consiguió al director musical, que ahorita no está aquí, anda, está descansando en el hotel, gracias a Dios. ¿Tiene que hacer promociones? Sí, sí. Pero él fue el que me ayudó, él fue el que los reunió a todos y realmente pues están desde un principio, desde que iniciamos algunos meses, confiaron en mí y ahorita, bendito Dios, tenemos una agenda de trabajo ya bonita. Y gracias a Dios, sí. Trae mucho famoso, casi, casi en la banda. A ver, comadre, ¿cómo que mucho? Mira, el Jackie se parece, ¿verdad? Y yo trae a J.J., el comediante también ahí en el trombón, ¿no? Sí te parece, pero... Oye, al principio creíamos que, porque tienes siempre al respaldo de uno de los grandes poetas que es Espinosa Paz, creíamos que tú ibas a abrir los conciertos de Espinosa Paz, que ibas a estar con él, porque en algún momento cuando estuvieron en la Arena Ciudad de México estuviste presente en uno de sus shows, pero no es así. O sea, él te apoya, pero no vas a estar como caballero. No, fíjate, sí, fíjate que ahí lo que hay es una amistad y una amistad muy sincera, porque, y lo digo realmente como es, Espinosa Paz conmigo nunca ha ganado un solo peso, ¿me explico? O sea, nunca ha sido como un interés. Cuando él me llevó a la adictiva, no recibió nada a cambio, ¿me explico? O sea, fue como un favor. Sí, fue como compartir talento. Sí, yo conozco a Memo, lo conocí allá y me gustaría ayudarlo y me llevó ahí. Entonces, cuando yo tomé ahora mi camino como solista, yo le hablé. ¿Le hablaste? Sí, claro, sí, le hablé y le dije, oiga, ya ahora sí llegó el momento. Y había platicado con él varias veces y él me dijo, pues cuando usted lo decida, yo estoy para apoyarlo. Y ya cuando yo tomé la decisión, le hablé y le dije, ya, pues ya se llegó el momento, la siguiente semana es el último evento que tengo yo con la adictiva. Y me dijo, no, pues ahí está el estudio, es suyo, haga lo que quiera en el estudio, métese a grabar. Pero tienes que entrenar en gimnasio, también te dijo. No, si ni siquiera, si ni siquiera cobrarme un solo peso, la verdad, más que proponer sus canciones. Y eso de los eventos, él me invitó a acompañarlo y a un evento, pero realmente yo también ya traigo gente que me ayuda con lo de las fechas y vender las fechas. Él tiene también una persona a la cual se le encarga de vender sus fechas. Y pues a veces es difícil coincidir a lo mejor en los mismos eventos o los mismos paquetes. Pero no, hombre, yo encantado de la vida de poder hacer una gira con él también. Yo creo que pronto también se puede hacer. Siempre he tenido duda el trabajo de la segunda voz. Es fuerte, es difícil. Es fuerte, ¿no? Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿tú cantas la canción y él va metiéndose o cómo se ponen de acuerdo? Más que nada, él como ser segunda voz, tiene que seguirme a mí. O sea, cuando yo entro, él tiene que estar ahí. ¿Y si improvisas qué? Sí, pues tiene que estar como viéndome, observando. Pero, por ejemplo, a Luis, que todos les hagan más. Aplícalo, Luis, para que te... ¿Escuchas? Ahí te escuchas. Yo siempre en los conciertos, él está cantando, le está moviéndose para allá. Y yo ando atrás de él, para allá y para acá. Ah, sí. Tengo que cacharlo, pues hay momentos donde improviso. Es como nuestro amor. ¿Cómo está Culiacán? Así, ¿no? No, porque no es animador, ¿no? Ah, no, yo sé. También, también, ¿no? A veces sí. También tengo que hacer, a veces, animar, pues. Fíjate, fíjate algo curioso que ahorita estábamos platicando y yo no lo sabía. Me dice, a mí se me dificultaba hacerte la segunda voz a ti en las grabaciones. Y le digo, ¿cuáles? O sea, canciones que yo grabé con la adictiva. A veces que la banda anda afuera y todos trabajando. Pues es, yo voy y meto la voz, pero a la segunda a lo mejor no alcanzan a ir a meter. Y contratan a alguien cerca de Mazatlán para hacer la segunda voz. En esa canción. Y él ha grabado unas canciones. Y ahora andamos aquí juntos, fíjate. Es mucho más fácil quedarse cuando todo está cómodo. Claro que sí. Y es mucho, es muy difícil tener los, los, los tambiates. Exacto, comadre, los, eso. Para poder tomar las decisiones por tu bien, por tu bien, por tu familia. Sé que estás muy feliz con tu familia también. Sí, claro, ¿no? Feliz. Yo creo que por eso tomé la decisión porque estoy en un momento de mi vida muy, muy estable, muy a gusto. Todo, todo, gracias a Dios está bien. La familia está bien. Todos con salud. Bendito Dios. Y bueno, teníamos que hacerlo y fue el momento. Y Dios nos va a ayudar y gracias a toda la gente que nos sigue apoyando. Y te lo aplaudimos. También a las fans, ahí están presentes. Muchísimas gracias a toda la gente que, que me sigue apoyando. Vienen cosas bien bonitas, cosas nuevas. Ahí viene una colaboración con Luis R. Ya la grabamos. Ok. Para que estén al pendiente. No lo hemos platicado por ningún lado. Ay, bueno, andale, escúchame, chisme. ¿Cuándo sale, cuándo sale, cuándo sale? El jueves voy para allá con él a Monterrey a cantar al domo, al domo car. Me invitó. ¿Y a la plaza de todos no vas a venir? Viene también o que ahí? También viene a la plaza de todos. Ay, conejo, ¿qué es toquerero? No sé dónde te vemos que tiene. Buenas veces. Pero sí, fíjate que sí, hemos hecho buena relación con algunos y me siento bien acobijado por muchos compañeros, colegas. Y mi compa Luis le mando un abrazo y lo veo al jueves. ¿Y los medios y todo? ¿Intérprete? Para mí, este, ¿los del regional o de qué? ¿Del regional? ¿Del regional mexicano, intérprete? Yo creo que para mí Alan de MS. ¡Ay, mi gordo hermoso! Le mando de esos de los cachetotes que tiene. Yo soy fan de su voz también. Ay, yo también. De su voz y de todo. Chicos, nos encanta tenerlos acá. Felicidades, qué bueno que se reunieron como equipo. Saben perfectamente que a lo mejor siempre lo está apoyando. Nos vemos el jueves entonces en el mercado de Jamaica. ¿Puedo dar una nota? ¿De qué? Es que... ¿Iba a platicar de la conductora que se peleó? No, 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 no. No, voy a hablar de... Es que el conejo me deja el micrófono bien oliendo, pura saliva. Escupe mucho, muchachos. Ay, cállense, dejen de pelearse enfrente de nuestros invitadasos. Oye, nos vemos el jueves entonces, allá en punto de la una de la tarde, en el mercado de Jamaica estarás con la presentación y todo el rollo, ¿ok? Así es. Ahí vamos a ver. Ay, señor productor, ¿no le puedo hacer un palabras prohibidas a Memo? Tenemos una sección que se llama palabras prohibidas. No puedes decir sí, no puedes decir no, no puedes repetir la misma palabra dos veces y tampoco te puedes quedar callado. Ok. Si lo logras en 97.7 segundos, te llevas 2,000 pesos. Aquí, Cash, te los doy. Venga, hoy Luis. Y si viernes, no los das. O sea, aquí. Venga. A ver, vamos a empezar. No, Luis andas al lado ahorita, no hay que decir sí. Señores. Ni sí, ni no. Espérate, ¿estás listo? Ni sí, ni no, ni repetir la palabra. Ni sí, ni no. Ni quedarte callado. O sea, no puedes decir claro, claro. O sea, sí, ok. Ni quedarte callado. ¿Estás listo? Claro. ¡Comenzamos! Vas a estar con nosotros el jueves, ¿verdad? Por ahí andaremos. ¿Estás feliz? ¿Ya comiste? Hace ratito. ¿Estás feliz? Siempre. ¿Te gustaría hacer? Ya, ya, repitió siempre. A ver, Luis. A ver, Luis. A ver, Luis. A ver. A ver. A lo mejor esto me te sale mal y soy. A ver. Es que fue mi culpa porque yo lo he repetido. Me lo he juntado dos veces. Venga, mira, ahí te va. A ver. Tres, dos. ¿Estás listo? Listo. Ok. ¡Comenzamos! ¿Te trata bien, Memo? ¿Mande? ¿Te trata bien, Memo? Muy bien. ¿Eres la segunda voz de Memo? Segunda voz. ¿Te gusta el trombón? Me encanta. ¿Y el del trombón? También. ¿Te pagan bien? Muy bien. ¿Le echas agua a las plantas de vez en cuando? No, me gustan las plantas. ¡No! ¡No! ¿Alguien la ha ganado? ¿Quién? ¿Alguien? Sí. Tenemos una vez que han ganado. Una vez. Solo una vez. ¿Alguien quiere participar? El día. J, J. J, el tubero. J, J, el tubero. J, J. Se llama J, J. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Andrés Mendoza. Mucho gusto. Andrés, gracias por estar con nosotros, Andrés. ¿Estás listo? Poquito. Estamos jugando Palabras Prohibidas con Debo Garza y su equipo en Cabina Colabra. ¡Y comenzamos! ¿Te gusta la trompeta? Desde luego. ¿Tu apellido es García? A veces. ¿Brinca en la riata? De vez en cuando. ¿Tienes perros? Muchos. ¿Eres fiel? Claro. ¿Tienes circuncisión? Obvio. ¿Ya comiste? Arre. ¿Te han puesto los cuernos? Muchas veces. ¿Eres hermana? Quizá. ¿Tienes novia? ¡Está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya! ¡Ya acabó! ¡Ve a mamarse! Hasta el jueves con nosotros en Cabina Colabra. Gracias. Y nos estaremos viendo celebrando a todas las mamás. Felicidades por este tema. Sigan pidiéndolo aquí en cabina, en la mejor. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Dios bendiga. Nos vemos el jueves, Dios quiere. El juego es ahí. Adiós a todos en redes sociales, a nombre de Andrés Salazal Topo, director de La Mejor FM Ciudad de México, nuestro querido productor Paco Ánimas. Yo soy Francisco Javier Alconejo, atención, en este momento a las mamás o a los hijos que quieren llevar a su mamá a cenar el día de hoy, a las cinco primeras personas que se reporten a través del WhatsApp, tienen un pase doble para cenar con los guapayazos y los rosones de la mejora. Y yo soy, a ti que me diste tu vida, tu amor, tu espacio, la rosa concha, siempre madre, siempre bella. Yo soy Memo Garza. Y yo soy Laura G. Que tengan excelente tarde, hasta mañana. Chao. Chao, chao.